Hoy dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de uno de los actores más importantes que participó en la farándula mexicana, de hecho en varias ocasiones lo galardonaron. Se sabe que fue primo hermano del primer actor y cantante Jorge Negrete. Lamentablemente este histrión estaría en un hospital psiquiátrico por una penosa razón. Antes de comenzar los invito a suscribirse a este canal, activen la campanita, denle like a los vídeos si así lo consideran. Al finalizar este trabajo y como ya es costumbre me permití incluir un comercial de antaño. Espero lo disfruten. ¡Comenzamos! Carlos Ancira Negrete nace en la Ciudad de México un 20 de agosto de 1929. Desde pequeño el mundo de la farándula le cautivó, situación que lo llevó, siendo aún adolescente, a estudiar en el Instituto Nacional de las Bellas Artes. Fue discípulo de C. Quizano, entre otros grandes maestros de la actuación. En 1948 estaría haciendo su debut en el teatro con la obra Como la Primavera. Su capacidad actoral le valió para que al año siguiente debutara en la pantalla grande con la película Lluvia Roja. Más adelante realizaría un aproximado de 50 películas. La crítica lo consideró uno de los mejores actores de la historia. Sin embargo, esta opinión no le sirvió para poder trascender en el cine. En lo que respecta al teatro, se tiene registro que tuvo en su haber más de 300 obras. Cabe mencionar que se convirtió en un talentoso escritor y director. Pasado algunos años, sería uno de los maestros de actuación más connotados del medio. En la parte privada y personal, podemos decir que tenía una personalidad explosiva, situación que lo llevó, en algún momento, a tener problemas con actores y personal de producción. Se sabe que se casó en dos ocasiones. La primera fue con una bella dama que se dedicaba a la escritura, de nombre Telma Berni, con la cual procrearía dos hijas. Lamentablemente su carácter, combinado con algunas diferencias materiales, la pareja se separa. Más adelante, se casaría con la también actriz Karina Duprés, precisamente hija de la primera actriz Magda Guzmán. En algún momento, Carlos toma la decisión de trabajar en una famosa obra teatral llamada Diario de un Loco, la cual tenía dentro del ambiente artístico una especie de leyenda la cual versa sobre que algunos actores llegaron a tener problemas psicológicos gracias a esta. Sin duda, esta obra le da la oportunidad de que la crítica internacional hablara bien del señor Anzira. Pasado algún tiempo, la gente que lo rodeaba comenzaron a darse cuenta que tenía conductas extrañas. De hecho, pensaron en un inicio que estaba bromeando. Sin embargo, el problema comenzó a tener tintes complejos cuando este gran actor ya hablaba solo en todo momento. De hecho, también llegó a tener episodios violentos y en algunas ocasiones crisis de ansiedad. Cabe mencionar que este problema también le pasó a la famosa actriz Alma Muriel con la obra Falsa Crónica de Juana la Loca. En algún momento, por decisión propia, este gran actor decidió dejar la obra y hospitalizarse por unos meses para ver si su problema era reversible. Para fortuna de todos, este gran actor salió avante. Incluso se tiene registro que volvió a actuar en la obra, pero de manera intermitente, pues cabe mencionar que en un principio tenía dos presentaciones diarias sin tener en ocasiones un día de descanso. Lamentablemente, este gran actor fallece un 10 de octubre de 1987 a causa de un terrible cáncer de estómago, el cual lo intentó por todos los medios mitigar, sin embargo, la enfermedad avanzó hasta quitarle la vida. Se tiene registro que sus restos descansan en el Panteón Jardín de la Ciudad de México. Muchas gracias y hasta la próxima. Llegó un antiguo influyente en un Cadillac de lujo, un Cadillac imponente, hasta la casa de un brujo. ¿Qué tan joven se encuentra tu cerebro? Prueba tus habilidades mentales. Espero disfrutes este interesante ejercicio. Sin más, ¡comenzamos! Si lees este mensaje, tu mente es superior a los demás. Tendrás 30 segundos. El mensaje correcto es... Siguiente prueba. Observa bien la imagen. ¿Quién le jugó una broma a la maestra? Tendrás 30 segundos para adivinar. ... ... ... ... ... quien le jugó la broma a la maestra es el niño a ya que tiene en el bolsillo de su chaqueta el pegamento con que adhirió la taza a la mano de la maestra qué tanto sabes de refranes populares tendrás 10 segundos para completar el refrán la respuesta correcta es se ha de beber con un amigo siguiente refrán tendrás 10 segundos para completar la respuesta correcta es el que a buen árbol se arrima buena sombra le cobija completa la siguiente frase tendrás 10 segundos la frase completa es dime de lo que presumes y te diré de lo que careces siguiente refrán la respuesta correcta es no hay luna como la de enero ni amor como el primero siguiente refrán la respuesta correcta es el que se alegra del mal de su vecino el suyo le viene en camino encuentra al conejo oculto tendrás 30 segundos para esta prueba seguramente lo encontraste antes de tiempo última prueba encuentra los 5 errores en la imagen tendrás 15 segundos espero que hayas disfrutado este interesante ejercicio sin más nos vemos a la próxima